Todo lo que tengo me lo has dado tú Tú eres mi tesoro, nada yo soy sin ti Tú eres mi héroe, que no tardó en dar su vida por mí Cómo no amarte, es mi deber Grandes son tus maravillas en mi vida, papá Solo tú saber llenar el corazón de felicidad Cuando aclamo a ti, tú estás aquí Señor Tú nunca me dejaste y del enemigo me rescataste Oh, papá, te amo tanto Oh, papá, gracias por tu amor Oh, papá, te amo tanto Oh, papá, gracias por tu amor Oh, papá, gracias por tu amor Como el ciervo va grabando por las corrientes de las aguas Así clama mi alma por ti clama mi alma Como el ciervo va grabando por las corrientes de las aguas Así clama mi alma por ti clama mi alma Mi alma tiene sed de ti 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 Jesús de ti Mi alma tiene sed de ti Corona de pina Y su mano trampa salda De su costado abierto Agua y sangre que emanaba Ay, corona de pina Y su mano trampa salda De su costado abierto, agua y sangre en la nada Santo, tú eres santo, tú eres santo, Cordeiro de Dios Santo, tú eres santo, tú eres santo, Cordeiro de Dios Y estoy enamorado de él, enamorado de él No sé vivir sin su grande amor Y estoy enamorado de él, enamorado de él No sé vivir sin su grande amor No sé vivir sin su grande amor